Me vendría bien que alguien saliera. Tengo un pinchazo en un 3CX. Habrá sido alguna barra de refuerzo que habrá entrado. Hola y bienvenidos. El día no ha comenzado muy bien. Nuestra JCB3CX tiene una llanta desinflada. Así que es Rapid Driver al rescate. ¿No es típico que todos lleguen al mismo tiempo? Nuestra entrega de concreto también ha llegado. Esperando al final del camino hay suministros de construcción para la construcción del garaje. Y en algún lugar de la fila hay un volquete con algo de grava limpia de 3 pulgadas. Esperemos que Rapid Driver no tarde demasiado en ponernos en marcha de nuevo. Tenemos 3 metros cúbicos de concreto para usar, un desagüe colapsado para reparar, y es invierno, así que los días son cortos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que el neumático ha sido reparado, comenzamos en serio. El desagüe colapsado es nuestra prioridad. El dueño de la casa notó que el inodoro de la planta baja retrocedía. Eso nunca es una buena señal. Especulamos que con todos los camiones pesados subiendo y bajando aquí, ha aplastado la tubería de desagüe. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahí está Nuestras especulaciones parecen ser correctas Descubriremos más para asegurarnos de que la ruptura esté aislada en esta sección ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien más ha notado que Clara no se ha ofrecido a echar una mano? Me pregunto por qué es así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo se ve bien Vamos a cambiarlo por un nuevo trozo de tubería ¡Suscríbete al canal! 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 Cubrimos la tubería nueva con un poco de concreto asegurándonos de poner mucho debajo Esto debería protegerlo de daños futuros ya que es muy poco profundo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con todo relleno de nuevo, es hora de darle un rollo con el rodillo. Gracias por ver nuestro video. Gracias. 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 Gracias.